Yo tengo más barras en mi mente que un calisténico Que un calisténico, pero ese es obvio Calisténico porque hago con mi peso propio No seas cagado, tiene cara de Evo Y a su flaca me la encuentro siempre en el reo Gracias, yo voy a el strong Aunque a algunos le dicen el apestón Pero que vamos a hacer luego, si ves triste No compares el que tiene plata contra el que es humilde Claro que tengo plata, no digo que no No pretendo ser alguien que no soy en el hip hop No seas idiota, tené el freestyle Yo soy como el gimnasio porque soy cultural Bien hermano, bien Buena barra, está al 100 Bien huevón, este la verdad no hay rehenes Este es ejercicio con el negro de la tele Bien